¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, recuerden que este es Just a Fact, mi nombre es Alejandra y el día de hoy nos encontramos con la familia de taboneros, Ortega Rendón junto con el señor tabonero Roberto Juárez y nos van a mostrar la elaboración del pan, específicamente vamos a hablar acerca de las tortas, las teleras y bueno toda esa variedad de pan que podemos encontrar que es de sal y amigos olvidar mencionarles que nos encontramos en la panadería El Amasivo para que vengan a visitarlos acompáñenme a ver este video amigos ¿Cuáles son los ingredientes que llevan? La base principal es harina, azúcar, sal, levadura y un polvo que es un mejorante para más fácil la fermentación de lápiz de pan y lo que nos comentaba es que la diferencia entre la carta de agua y la teleras es únicamente el proceso de amasado, el amasado son casi cuatro mil piezas 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 A la edad de 11 años, es que todo oficio se debe de empezar a la edad de entre 10 y 12 o 13 años. Más grandes, ya no aprecio. Amigos, son las 4.50 de la mañana, me desperté aproximadamente 4 y cuarto para estar lista. Ahorita vamos a regresar a la panadería porque el horneado se realiza en la madrugada. Por lo tanto, pues vamos a ir allá para que ustedes conozcan el proceso. Bueno, ya conocieron el proceso. Ahora van a conocer cuando empieza a salir el pan del horno. Y bueno, cuál es el resultado final. Y pues bueno, ahorita nos dirigimos para allá. Va a ser algo muy rápido para que ustedes vean más o menos cómo es el trabajo. Para mí ahorita esto es algo... es un sacrificio porque el día de hoy es jueves y bueno, yo en unas cuantas horas tengo clase. Mi mamá me va a acompañar ahorita. Los dos estamos con cara de zombies, pero bueno, todo sea para mostrarles a ustedes qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ahora no te voy a regresar a dormir. Nosotras. Echamos agua para provocar vapor. ¿Qué le haces para que agarre bien color de ambos lados? Realmente de la puerta del amasigo para acá se llama... es una taona. Y nosotros, nuestro nombre, los que elaboramos el pan, somos taoneros. No somos panaderos, somos taoneros. El panadero es el que se dedica a vender el pan, a repartirlo y todo esto. Y a los que hacemos el pan, somos taoneros. Es importante porque pues muchas veces a todos les nombramos panaderos. En mi caso yo a todos les nombramos panaderos. No, pero no. Y recuerden amigos, ellos son... Roberto Juárez para servirles. Eduardo Ortega. Carlos Rodríguez Ortega. Carlos Rodríguez Ortega. Félix Ortega. Fuentes. Taoneros de aquí de la panadería del amasijo y esto es... ¡Just that night!